Saben que soy un preocupado por mi país, yo cuido mi país y quiero que no pase nada, que todo sea normal. Sin embargo, hay cosas que me están preocupando. Ayer, unos jóvenes pasaron con unas pancartas por el frente de la residencia de nuestro presidente de la república, el licenciado Danilo Medina, pasaron con unas pancartas, la seguridad, como es normal, le quitó las pancartas y por suerte no pasó nada. Miren mi llamado, atención, atención, yo he sido de los primeros que aquí en este programa y donde quiera, he dicho que apoyo la protesta de la juventud, esa protesta que está montada alrededor de la Junta Central Electoral o la Plaza de la Bandera, yo lo he dicho, sí, tenemos que escuchar la juventud y ponerle atención a la juventud, creo que sí. Y para mí es un método maravilloso, ojalá, ojalá esto se popularice. Que en vez de estar quemando gomas, quemando carros, quemando los pupitres, qué sé yo, haciendo daño, que se haga este tipo de protesta. Mire, para mí surte más efecto. Quemar un carro en tal pueblo, tal cosa. Esto, la gente lo está viendo, los jóvenes. Ay, si me dieran un chance ya, porque me dé concentro. Todo día digo eso. La gente está viendo las protestas de la juventud. Perfecto. Bien. Que se respete esto, que aquello normal, pacífico y ordenado, como lo han estado haciendo los muchachos, que nosotros hemos estado de acuerdo. Pero de ahí, de ahí, oiga, he estado de acuerdo con las protestas, lo repito, ordenada, pacífica, porque la Constitución de la República, nuestra ley de leyes, nuestra carta magna lo establece. Pacífica. Bien. Hasta ahí está bien. Ahora, de ahí a tomar motores para pasar frente al apartamento o al residencial donde vive el presidente de la República. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¡Ojo! Comienzan dos hoy. Mañana tres pasados. No se puede permitir eso. No. Hasta ahí no. Hasta el Palacio pueden ir los alrededores. Pero la casa del presidente de la República, sea quien sea el primer mandatario, llámese como se llame. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¡Ojo con esto! Esos policías no son soviéticos, no son americanos, no tienen la gran capacidad, y debo decirlo, para entender cosas. Y son celosos. ¿Usted se imagina un policía frente a la casa del presidente de la República? ¡Celosísimo! Vamos a evitar. Vamos a evitar. Yo no estoy de acuerdo con... Es más, yo repudio eso. Yo pienso que la casa del primer mandatario, eso debe de cualquiera, eso debe respetarse. Protestas públicas, vamos a hacerla en los lugares que debe ser. ¿Dónde están haciéndolo, muchachos? Sí. Eso yo lo veo bien. Que hagan su... Mañana hay una cosa, una... Está bien. Y hay muchísima gente a eso. Mañana hay 10 fiestas. Eso está bien, porque la ley lo permite. Ordenado. Porque ya si pasamos a esos detalles, óigame, las cosas pueden variar. Y déjeme decirle algo. Morena, deme un chance, por favor. En la casa, en la viña del Señor, dice un refrán. Hay de todo. Decía Menelio Almonte, donde quiera se cuece Navas, pueden infiltrarle a los muchachos ahí. Los muchachos de buena fe y su cosa. 10 gente pagada para que lianme una vaina. Porque acá hay gente que no quiere elecciones. Acá hay gente que quiere un caos. En este país, sí lo digo. Hay gente que quiere un caos, porque viven de eso. Entonces, no, así no. Así no. Ordenado. Querían la OEA, ahí está la OEA. La INFA, la que se yo, ahí está la OEA. Van a investigar, investiguen y hagan las elecciones. Gane quien gane. Pero después, que se respeten esos resultados. Y que lo hagan bien. Sin trampas, sin nada de eso. Que lo hagan bien. Como manda la Constitución de la República. Viendo el asunto de las redes, vi a un joven. Una cosa es prudencia, respeto, y otra cosa es provocación. No debemos provocar. Vi a este joven. Él es cineasta. Se llama José Manuel Cabral. Él es, perdón, sí, lo tengo bien aquí. Los lentes los dejé. José María Cabral. Cineasta. Él dice que él participa de las movilizaciones con la juventud y que él apoya eso. Él apoya eso. Pero, yo traje este video, le pedí a los muchachos de producción que me lo trajeran. Vamos a ver, con relación a eso que yo estoy comentando. ¿Qué aconseja este cineasta que es de los participantes de las protestas? Veamos. Bueno, miren, si bien estoy del lado de los protestantes y que ayer muchos de ellos fueron reprimidos y atropellados en su derecho a expresarse y transitar libremente, yo exhorto a no ir al frente de la casa del presidente con pancartas a protestar. Mejor sigámosle tocándole su cacerola o cantándole. Esto es solo una sugerencia, porque al final respeto que la gente proteste donde le dé la gana, porque pueden y es legal. Pero no nos desenfoquemos ni nos dejemos provocar. Que hemos sido ejemplo mundial en nuestras protestas de estos días. Y no quiero que usen cualquier motivo para manchar nuestros reclamos. Pero también, si no estamos conformes con el presidente, sobre todo después de lo acontecido ayer, podemos ir al palacio, llenémoslo de pancartas allá, o en cualquier otro sitio, o mejor aún, este 27 de febrero, en el momento en el que él se dirige a todo el país. Nosotros podemos estar reventando la plaza de la bandera y que el país nos escuche a nosotros y no a él. Paz, mi gente, es nuestra mejor arma. La segundo una pancarta, pero ubiquémosla bien. Dígame usted, ¿cómo no está uno de acuerdo con el discurso de este joven, con el llamado de ese joven? Que sí, que le da la protesta y la cosa, pero que no vayan a la casa del presidente. No. Ojo con esto, repito, podrían querer dañarle el movimiento, infiltrarle gente. ojo con esto, infiltrarle gente para que creen jodienda, maten cinco, maten seis, y luego el gobierno. Ojo. Se van a hacer la protesta, se siguen haciendo. Perfecto. Pero mucho cuidado. Ojo pelado. Ok. Continuamos.